Dijo que me amaba, que no me olvidaría Y en la lejanía, pensaría en mí Que cuento más riso, pero ella misma lo creyó Que cuento más riso, pero ella misma lo creyó Amor en soledad, que no puede pasar La prueba de la lejanía Música Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si te hace feliz Pero nunca tú podrás culparme De mentirte y de hacer feliz Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si así tú lo quieres Y nunca olvides Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si así tú lo quieres Cólpame mi amor Y hoy voy por aquí Cólpame mi amor 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 Así cualquiera Y agradecido de Dios y de todos ustedes que me hayan dado esta oportunidad de poder estar aquí Luisito, es verdad que antes de usted ser cantante, de dedicarse a la salsa, de ser famoso, ¿era locutor? ¿Trabajaba en la radio? Pues mira, el señor Angel Luis Carrion Román, mi papá, que no digo que desafortunadamente, afortunadamente pues papi ya, papi se adelantó y está en el cielo con Jesús Papi fue locutor toda la vida, entonces pues la locución para los sueños de papi era cuando era moviendo clavijas, moviendo potes y seteando cartucheras y seteando acetato Pues yo me acostumbré a ver a papi detrás de una consola, siempre, y entonces pues como tú sabes que los hijos siempre tratan de imitar lo que los padres hacen Y yo veía que lo que papi estaba haciendo era difundir noticias y de mantener al mundo informado, y yo dije, me gustaba, me gustaba eso la locución Y entonces hice un año, hice un año en WNK 1230M Yo no te puedo olvidar ¿Por qué me diste el agua que dañó tu timidez? Más abajo en la quebrada, hay agua que enganza de beber Para eso si así está clara, que el agua baja de allá, para limpiar y desatar de ahí Y ahora para los que están al lado de acá del charco, de un huevo de ocea, el agua Más abajo en la quebrada, hay agua que enganza de tu boca, el agua que provoca Y es un viejo un gris, y el Wait Son tus ojos en la noche, luz de plata que te duemente, Me quitó el vino del río, me enloqueció y me estremece Yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar Que a ver, hay que ser tu mamita Su sexo quiere decir que tú no estás aquí Y yo vivo en paz Pero agua quiere milena, agua es nada más, agua es nada más Que a ver, hay que ser tu mamita No le dejo agua de poder Agüe vas a tomar Que a ver, hay que ser tu mamita Que a ver, hay que ser tu mamita Que a ver, hay que ser tu mamita Y yo te canto para que comprendas que yo te quiero Que tú eres mi consuelo Que a ver, hay que ser tu mamita Que a ver, hay que ser tu mamita Que a ver, hay que ser tu mamita ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cantar un poquito En el nombre de Jesús Un avancito desde aquí Por alguien que se fue Cantó mi corazón Vamos a dejarlo otro para allá arriba Un tema que les va a traer muchos recuerdos Y ayúdenme Mira, los que quieran cantar aquí Canten, ustedes tienen permiso para cantar Vaya que modelo Y que modelo Esta pequeña soñaba con la gran ciudad Se imaginaba en las tiendas exclusivas Viajando en autos de lujo Apoderada de dinero Llegar a ser una exquisita modelo A los catorce se la gozó A la aventura La realidad Se hacía mucho más cruda Es el amor que sueño afogar Amigos cuentos de ganar Se convirtieron en caballera de restaurante Este trabajo Este trabajo me está matando Modelo de la noche 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 Y aquí termina la historia de nuestra rusa Modelo de la noche 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 Pero, mire cómo va Donnie Montana Donnie Montana Ay, el corazón Con este número le digo Hasta siempre que Dios los bendiga Le llamamos Yare Y nosotros le cambiamos el nombre Jajajajajaj Yare Yare Te me follaré, te lo lloraré La mujer que yo te diga se fue y me abandonó Me dijo que ella quería algo mejor que yo Cómo yo sufrí, cómo yo lloré Cuando la vi que se me echó Pero antes te hice, te dije tú a mí Vas a volver y se echó a reír Y compasión Y tal como se lo dije, así mi espíritu pasó Y tal como se lo dije, así mi espíritu pasó Alguien me llamó, que todo le salió mal Alguien me perdonará, te perdoname ya Como yo no hay otro igual Y yo le contesté 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 No estás en nada, no, no, no estás en nada. Así quería verte yaré, porque estoy buscándome. Sufriendo, sufriendo, oye, porque yo me... Así quería verte yaré, porque estoy buscándome. Hoy llegaré contigo, pero negra que inventaré. Así quería verte yaré, porque estoy buscándome. Y sin decirle, buscándome, no podré ni me ofrenderme. ¡Mira! ¡Se te fue la guapa! ¡Se te fue la guapa! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.